El nombre es Vasilio Terrasco, de repente puedo hablar un poquito de nuestra experiencia y incorporar la investigación que nosotros estamos haciendo en la economía, específicamente en el área nuestra y trabajo en mejoramientos genéticos de plantas y genéticas y eso aplicado a los mejoramientos genéticos. Es decir, generar nuevas cualidades frutales en este caso. Entonces, la idea, todo partido de esto, desde que llegué acá a la Universidad de Leida, y previamente en realidad, algo que pensé que el literario ha sido mucho, de pensar cómo los alumnos pueden aprender mejor genética, más que en el sublime. Cualquiera de nosotros puede ir a la biblioteca a sacar un libro de genética, estudiar por libro de genética, todo lo que hace. Pero cómo lleva eso a la realidad de la vida actual, digamos, los conceptos y los conocimientos de lo genético. Más que hacer un curso en un análisis de diólogo, que los alumnos están igual que ustedes, escuchándome a mí como yo le hablo de las leyes de Mendel, no sé por lo tanto de eso, y muchas veces esas cosas de la célula, de la edición celular, entonces, sí que no son capaces de llevarlo a su propia vida y verlo, digamos. Entonces, entonces, porque le preguntan y le preguntan, en algún momento me acerqué a la cámara de la charla, y sucedió esto, el tratar de incorporar la investigación que nosotros decíamos al aprendizaje de los alumnos, con la acronomía en particular. Entonces, todo participó con preguntas, ¿ya? En por qué vincular entonces la investigación a la docencia. Esa es la primera pregunta que me ha seguido para tú, para tú. Lo que estoy haciendo está bien, digamos, no tengo que hacer ninguna innovación, ¿no cierto? Y en otro momento es útil el aprendizaje. ¿Será útil para el aprendizaje de los estudiantes de pregrado? Tratar de vincular tanto la investigación que yo hago con la docencia, afuera de un poco común, ¿no? ¿Cómo han sido? Entonces, investigando, porque esto también ha sido un aprendizaje para mí, porque nunca me había vinculado a este tipo de paradigmas, tratar de vincular todo lo que es la docencia, la decencia desde el punto de vista de la educación, a lo que uno hace como profesionario de agrónomo, o grado de kinética, y siempre me dedicaba a eso. Entonces, tratar de juntar esto con un mundo, siempre pensando en que los estudiantes trataban de aprender de una forma más fácil, que no fuera tan difícil para ellos aprender los conceptos. Entonces, bueno, estudiando, y bueno, y acordándose de lo que uno hacía, que actualmente poco va a ser la habilidad de investigación. Cada vez, al menos en el área nuestra de agronomía, ya la decencia no existe, se ha acabado. Yo hice una tesis de dos años cuando estudié agronomía en la universidad austral, pero actualmente ya eso se ha ido disminuyendo. Algunas universidades mantienen las pesinas, que son seis meses y hacen una investigación cortita, unos temas bien particulares, dos quéticos, uno quéticos quizás, y terminan su presencia de seis meses y listo. Y acá, por ejemplo, en la agronomía, simplemente no hay. Algunos pueden optar a lo que se llama la residencia, una especie entre un híbrido, volviendo a lo que es lo que es una tesis y una práctica, una práctica en algún laboratorio, una estadía de investigación, algo colectivo. Entonces, cada vez, y esto es una herramienta muy útil para justamente fomentar la investigación, el raciocinio de investigación en los estudiantes, donde más que hacer una tesis, digamos, que uno esté practicando lo que es la investigación. Bueno, ahora, se cree, bueno, de todo lo que encontré, que las destrezas de estas habilidades, digamos, de las destrezas y habilidades de desarrollar investigación, se relacionarían más en el mismo grado. Es decir, que sólo ellos, en el mismo grado, y las personas que trabajan en la Universidad de Hacienda Investigación y en el Instituto de Investigación, es las que deberían, básicamente, saliendo focalizando hacia ellos, las habilidades, las destrezas de investigación. Dejando de lado, prácticamente, no en todas las carreras, hace poco tuve un estudiante de bioquímica, que hizo una tesis formal con nosotros, pero con un año. O sea, todavía se mantiene en algunas cámaras. Pero, en el caso de la agronomía, prácticamente, eso ya se está eliminando. Y, bueno, ¿por qué, entonces, era tan importante esto? Que yo ya empecé allá a encontrarle la fortaleza de esto. Y era porque desarrollar la investigación de una serie de habilidades, que no solamente sirven para hacer investigación, ¿ya? En realidad, son habilidades que uno aprende destrezas para la vida. En realidad, en cualquier trabajo que tenga, o en cualquier profesión, es una habilidad transversal. ¿ya? Por ejemplo, plantearse hipótesis, preguntas. Quizás una hipótesis, una pregunta, un objetivo. Argumentar sobre esa hipótesis, sobre el objetivo. Encontrar información que reparte nuestra argumentación, ¿no es cierto? Las comunidades comunitarias son un lenguaje escrito y liberal adecuado, ¿no es cierto? Redactar adecuadamente, en forma, de cualquier manera, digo. Tanto en forma convencional como en forma científica. Contrastar diferentes opciones. Entonces, esto tiene muchas implicancias, ¿ya? Que yo las veo ahora. No creo que cuando hace cuatro meses que empecé con esto, estaba reciente de haber comido muchas preguntas. Pero ahora las veo ya más claras, preparando esta presentación. Porque antes tampoco me había dado muchas preguntas. La siguiente, vosotros. Entonces, yo hago estos dos, estoy involucrado en estos dos cursos. En Kinética y Metrología y Principios y Mejoraventos Genéticos. En Kinética y Metrología lo hacemos con una profesora, con el activador. Y el principio de mejoramiento genético, lo hago con nuestro colega, Andrés Choenberg. A ambos de las facultades. Ahora, antes de todo. Nuestro curso actual, yo los voy a llevar específicamente al curso de Genética y Metrología, que es donde estamos interviniendo. Con la palabra que he aprendido. Estamos interviniendo en ese curso. Ya con alguna técnica, digamos, de educación. Específicamente en este curso. Pero no estamos ubicados. Entonces, me pasaron un cuadrito que me lo encontré muy interesante. Ya lo tomo. Atento. Que es este, que ustedes seguramente lo conocen mucho como antiguo, de estos agentes legales que en el Inglés. Ya. Entonces, tenemos que el aprendizaje, puede ser por investigación de teoría, basada en la aprendizaje basada en investigación, investigación dirigida y en investigación orientada. Actualmente, al menos en nuestra facultad, la investigación está focalizada acá. Ya. O grave. Ya. Entonces, ya está en la universidad. Donde están los seminarios, donde están haciendo discusión de artículos, ¿no es cierto? Ya hay que hacer. Donde está directamente hacer la tesis, digamos. Una tesis de doctorado, una tesis de magistrado. Ya hay que hacer. Sin embargo, y esto, el estudiante es activo, ¿no es cierto? Está activamente participando en la discusión de artículos, se apunta haciendo con ustedes, haciendo discusiones de... o escribiendo, digamos, un reporte sencillo. ¿De siguiente? ¿Está bien? ¿Sí? Sin embargo, los cursos aptos, que la mayoría de los cursos que damos nosotros, y probablemente en nuestra facultad va a ser lo mismo, están, de pregrado, están formalizados acá. Donde, el que da la clase, el profesor, es el actor principal. Y con algo, en algunos casos, por ejemplo, en laboratorio, en alguna identidad, que los alumnos participan un poco más activamente. Pero básicamente, de lo que he podido aprender, es que lo que nosotros hacemos está acá. ¿Ya? Está en el siguiente. Donde, el estudiante como ustedes, es una audiencia que está escuchando a este profesor que sabe todo. ¿Ya? Que le está enseñando lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Eh... Así es. Bien. Entonces, nosotros estamos acá, pero, ¿qué tal nos toca? Y yo creo que estamos... Y la siguiente, se la voy a entregar en una... Para mí, me... 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 ¿Serán estudiantes? No seríamos nosotros. Yo creo que es de los dos, ya. Entonces, quisimos salir de acá. Y volvemos a esta siguiente pregunta. ¿Es este modelo de enseñanza adecuado para el aprendizaje de genética? Eso nos preguntamos nosotros. Y ahí empezamos a surgir cuenta esta necesidad de buscar cómo poder mejorar nuestras clases de genética. Podrían ni siquiera ir pensando en cumpular la investigación con la clase, sino adicionalmente mejorar, hacerlo mejor en genética. Y ahí se salió la incorporar la investigación de lo que nosotros mismos hacemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Hacíamos normalmente el personal. Cuando el estudiante era una audiencia, con ustedes ahora, el profesor y el ayudante echaban contenidos. Hacíamos clases, como lo estamos mostrando acá, o hacíamos algo antiguo en algún laboratorio, donde mostramos algunas técnicas, o hacíamos algo antiguo en algún ejercicio, y el resto para la casa. Eso es. Una prueba, dos pruebas, examen y... ¿Ok? Eh... A ver. Sin embargo, ahora queremos cambiar esto. Y hemos hecho algunas intervenciones. ¿Ya? Queremos que los estudiantes sean activos. Más activos. ¿Ya? El profesor igual tiene que crear conocimiento. ¿Ya? Siempre hace nuestra función, pero no de la magnitud como la pesaba delante, sino que un poco más producido y restringió a lo esencial. ¿Ya? Y que el resto lo tenga que ser este. Eh... Más que nada, va a estar como un guía, en gran parte de lo que nosotros decimos. Y aquí es lo que hemos estado haciendo. Entonces, aportando las clases en contenido. Apoyándolas con videos. Hemos procurado muchos videos, por ejemplo, de la edición celular. Mostrársela en forma plana. Vamos a mostrar un video donde se están reproduciendo las células, y se van y se agregan los cromosomas, para una célula y para la otra. Es mucho más dinámico, y los jóvenes nunca más se olvidan de eso. ¿Ya? Eh... Y vamos a darle ejemplo de investigación, realizada por el profesor. Y esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos un mejoramiento genético, cruzamos variedades de duranos, de ciruelos, y generamos nuevas plantitas. Esas plantas las llevamos al campo. Acá ustedes pueden ver plantas creciendo. Esto es en un bicho, en el laboratorio. Y esto es germinando, como una germinación común y con este. Y aquí están las plantas en el verde negro. Estamos creciendo. Y llegamos a esto. Esto está en Pisque. En la Universidad, en la Estación Experimental de Bindi. Acá tenemos, en este momento, hasta 27.000 descendientes, hijos. Distintos de todos los cruzamientos. Hemos realizado más de 400 cruzamientos, tenemos más de 400 familias. Y estas con diferentes características de cada uno de los papás. Es como si nosotros nos cruzáramos nosotros. Somos todos los metros, ¿cierto? Y vamos a generar muchos descendientes distintos. Y eso está ahí. Así se ve. Pronto se va a ver así. Si alguna vez pueden ir en esta época, lo invito, porque hay una belleza de esto. Es muy lindo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos involucrados en un programa de refrigeramiento genético con la industria exportadora de fruta. Donde nuestro principal problema es este. Que esta fruta tiene que viajar 30 días en frío. ¿Y cómo llega? Llega así. ¿Por toda la minosa o negra? Los durados, los durados, los durados. Entonces, la idea era mostrarle a los alumnos cómo podemos nosotros, a través de la genética, tratar de mejorar esto. Entonces, bueno, otra cosa, además de mostrarles lo que nosotros hemos estado haciendo. Otra cosa que hemos tratado de innovar es, haciendo talleres de estudios de caso. Con guías de trabajo. Pero todavía, un poco guiamos. O sea, nosotros le decimos, haga esto. ¿Ya? No lo dejamos todavía tan libre. Este año queremos innovar. Dejar al alumno un poquito más libre para que pueda investigar. Y no darle todo hecho. ¿Ya? Uso de software y base de datos. Hicimos lo mismo. Usamos software. Este es un software. Este es una base de datos. Que se va. Donde ellos pueden tener poblaciones y pueden hacer análisis genéticos también. Pero todos se lo dábamos de ingenio. Nosotros hechos ya. Ellos tenían que volver a probar lo que ya nosotros le dábamos preparado. Ahora la idea, en las nuevas generaciones, que es una de las generaciones que queremos hacer, es darle una guía de lo que ellos investigan. Y que desarrollen esto y generen un, a través de un proceso, un método científico. Donde se planteen un problema, o una hipótesis, planteen objetivos, desarrollen una metodología, tomen los resultados, los analizan, y los disputan. Y finalmente, generen la referencia en medio. ¿Ya? Y lo otro, y finalmente, con eso termino, lo otro que hemos estado innovando son los laboratorios. Porque los laboratorios nacen web. Los alumnos, con su sentido cualquiera de ellos, acá, el profesor les pasaba la materia, le hacían un medio de alimento, Y listo, los experimentos nos daban de hacer otra cosa. La idea ahora, y que ya lo hicimos en el semestre pasado, es hacer laboratorios pero asociados a problemas. O sea, con una problemática que se le entreguen en la liga. Y ellos tengan que investigar y desarrollar. El año pasado se hizo la elección de transgénicos en alimentos. ¿Ya? En soya. Ustedes conocen la soya. Nosotros comemos soya, todos comemos en China. Si estamos comiendo transgénicos, se lo aseguro. ¿Ya? Entonces, la idea es ver, si la semilla, pues acá el chile está prohibido los transgénicos, ¿verdad? cultivando. Entonces ustedes van y compran semillas suyas, todas las semillas suyas transgénicas. Y la pueden sembrar. Entonces, la idea es verificar. Que ellos verifiquen, y que se tratan en hipótesis y lleguen a un trabajo, extraer el DNA de esta semilla, hacer electroforesis con marcadores moleculares específicos para determinar si está o no está en el chile transgénico y generar un reporte científico, digamos, de que existe transgénicos en la semilla ya y compran en su mercado. ¿Ya? Como una experiencia, digamos, de acercarnos a la investigación. ¿Ya? Entonces, la idea, la idea, que ha ido un poquito evolucionando. Como les digo, hace cuatro años, hace cuatro meses atrás, solamente estábamos en conversaciones, yo entendía poco lo que me querían decirlo en la WIG, en la que trabaja conmigo. Ya, yo pensé, que si no va. Y seguimos, ¿no? Seguimos adelante, hasta que, de a poquito, de a poquito, bueno, el aprendizaje es lento, ¿no? de a poquito, perdón, los adultos. Eh... Eh... De a poquito, hemos ido revivirando y ya creo que tenemos un poquito más chava la película. Y esperamos este año que se veche a hacer cosas un poquito mejores del año anterior. Todos los que se veche hemos estado incorporando nuevas metodologías para que lo incorporen los estudiantes de la investigación a su organización. ¿Ya? Eso es. Muchas gracias.